Y a mostrarles un robot, les va a dar mucha impresión lo que van a ver ahora. Yo me atajo. Eso que van a ver, casi digo esa persona, eso que van a ver ahora es un robot. Es diseñado por una empresa muy importante, por Disney, básicamente, es un poco inevitable nombrarla. Está trabajando para reproducir las interacciones humanas. Entonces, miren lo fiel que es la mirada. Están tratando justamente, a partir de la mirada, obtener la forma más realista posible. Tremendo. No, no, impactante realmente. Buscan no solo que se reproduzca el intercambio de miradas, sino que además se refleje cierta intención para darle más credibilidad y más fidelidad. ¿A dónde van después de esto? No sé. Por lo pronto dicen que quieren llegar a la ilusión de la vida, nada más. Bueno. Impresionante. Impresionante, che. Por ahí la inspiración está en algunas personas, obviamente, en particular. Pero bueno, no vamos a dar detalles, Sonia. Bueno. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso, así se dice. Bueno, gracias, Luquita. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, como no.